La noche nos trae sorpresas señoras y señores Tiene para ustedes el estilo romántico El estilo que tu prefieres Ahora, en esta nueva era musical Buena noche mi gente linda El rito de las chicas De la todo rica siempre en la ciudad Presenta con elegante y calidad A nuestra dulce voz angelical Muñequita Billy Solo para ti corazón Y lo que está más chica sabés Y las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba Un, dos, las palmas arriba A ver las carnas, a carnas, a tabla A ver las carnas, a carnas, a tabla Ponle las carnas, a carnas, a tabla A ver las carnas, a tabla Y me lo puedo básicamente A ver si Siento que no puedo vivir sin Dímelo mi amor Siento que no puedo vivir sin ¿Cómo cantan las chicas? ¿Cómo cantan las chicas? Y me busco una razón Para olvidarme ¡Este corazón! Y me busco una razón Para olvidarme Y no puedo Porque me puso mi mente bien Maldito bello momento ¡Ese corito! Tienes que llorar Y sentiré Mi soledad No vale nada Sin ti Partido viene a mi mente Con esos tristes momentos ¡Ese! Me duele tanto No te das cuenta Te estás matando Un poquito a poco ¡Lo ventamos! Siento que no puedo vivir sin ti ¡Y la chica dice! Siento que no puedo vivir sin ti ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado mi amor? Que yo no puedo vivir sin ti Y con cariño Robert Muñoz Y seguimos adelante Al tomar producciones En Bolivia ¡Para la linda muchachita! ¡Un grito chica! ¡Para ver cómo son muy romántico y lo romántico pasa! En bellazo producciones ¡Marcas caballeros! ¡Eta la linda chile! ¡Y con cariño! ¡En cariño! ¡Y con cariño! ¡Y con cariño! ¡Y con cariño! Siento que no puedo vivir sin ti ¡Lo cantamos! Siento que no puedo vivir sin ti ¡Si corazón! He buscado una razón para olvidarme He buscado una razón para odiarme Y no puedo, porque de pronto mi mente viene Malditos bellos momentos Y si lloraba y sentí de mi soledad no vale nada Sin ti, partida viene mi mente Con esos tristes momentos Duele tanto, no te das cuenta Te estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Los hinchas Siento que no puedo vivir sin ti ¡Oye, chicas! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Para todos los hinchas! De Bolivia, Chile, Argentina ¡Brasil y todo el Perú! ¡Esto! ¡Vuelva a salir de todo el mundo! ¡Ey! ¡Vuelva a salir de todo el mundo! ¡Sí! ¡Vuelva a salir de todo el mundo! ¡Ey! ¡Viva baila! ¡Sam, sam, sam, sabatia, lido! ¡Sam, sam, sabatia, lido! ¡Sam, sam, sabatia, lido! Dame una vueltita, dame una vueltita, dame una vueltita, vueltita, vueltita Dame una vueltita, dame una vueltita, dame una vueltita, vueltita Para mis hijos padres, Jaime Quispe, María Luz Ucapuca Eso sí, su, su, maravilloso Canta, muñequita, mi, el cine Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo